El 2021 es un año de esperanza. Vamos a volver a crecer y nuestra economía va a recuperar empleo y va a recuperar consumo. Vamos a recuperar el ingreso de los jubilados y a fin de año aprobamos la nueva fórmula jubilatoria. Vamos a aumentar la inversión pública y además de la mano vamos a traer a la inversión privada al crecimiento y la generación de empleo. Vamos a empezar a caminar hacia el crecimiento de la Argentina. En ese camino pedirle a los santiagueños que no bajemos los brazos, que miremos el 21 con esperanza, que acompañen al gobierno nacional y que también acompañen en el trabajo a cada gobernador y a cada intendente porque a esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Muchas gracias. 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 Gracias.